de los espectáculos en esta mañana de jueves ya casi viernes ahora sí nosotros como todos los días al menos de lunes a viernes llegamos con la información de los famosos hoy traemos mucho de qué platicar y lo vamos a hacer arrancando con el comunicado que el día de ayer dio el productor Luis de Llano a casi quince días después de estas acusaciones o señalamientos que la cantante Sasha Sokol estuvo haciendo en su contra de haberla abusado cuando esta era un niña el productor se había mantenido en silencio eso sí los ataques a su persona estaban pero re buenos en las redes sociales después de que Sasha abrió la boca y compartió pues ese pasaje que tuvo justamente el productor y ayer estuvo compartiendo este largo comunicado que estamos viendo justamente en pantalla el cual dice prácticamente lo siguiente soy Luis de Llano Macedio respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona expresadas por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación impresos digitales y audiovisuales desde el ocho de marzo del veinte veintidós le respondo de la siguiente manera antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia en todo momento y bajo toda circunstancia nos brindaron recíprocamente respeto compañía empatía amor y comprensión aún después de fin de nuestra relación personal continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos y bueno pues a final de cuentas a mí aquí al final lo que de repente no entendemos en qué es que empieza a culpar a algunos medios de comunicación que estamos como que manejando la información de una manera que no es que estamos generando como odio hacia él aquí definitivamente también ayer ponían mucha gente en redes sociales y creo que estamos de acuerdo está tratando de salirse por la tangente Sasha hizo una denuncia tal cual clara y por más pues pues sí es que clara digo sin ningún revoltijo de por medio porque Sasha puso él me abusó aquí él está diciendo que esa relación pues bueno era consciente de ambas partes incluso de la familia y que tuvieron una buena relación todavía siguieron trabajando mucho tiempo después más se desenfoca en decir o en tocar ese punto de que lo están acusando de haberla abusado justamente chiquita porque al menos en el comunicado que lanzaba o en las palabras que lanzaba Sasha dijo él en vez de cuidarme cuando yo era una chavita me llevó a la cama en diferentes ocasiones no toca ese punto obviamente es muy inteligente obviamente no lo va a hacer y termina el comunicado diciendo que los medios de comunicación estamos transcribiendo la información etcétera etcétera no se va a ese punto que debe tocar y este comunicado no convenció a muchas personas porque el día de ayer también se lo estuvieron acabando diciendo que mucha palabra pero no acepta lo que él hizo bueno pues así justamente estas declaraciones a través de este comunicado del productor Luis de Llano vamos a cambiar la información en este momento y vámonos ahora nada más y nada más que información internacional con Bruce Willis el día de ayer esta nota dio mucho de qué hablar y sin duda es titular también del mundo del espectáculo tanto nacional como internacional obviamente y es que ayer Demi Moore estuvo compartiendo pues estas palabras a través de las redes sociales donde comparte que Bruce Willis prácticamente se está retirando de su carrera porque porque hace algún tiempo le estuvieron detectando afasia que esa fase bueno es un trastorno justamente que ataca a algunas personas lo simplificamos un poquito afasia trastorno de lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona puede ocurrir repentinamente después de un derrame cerebral o una lesión en la cabeza esto ha conllevado a que el actor pues tenga ya problemas diversos lo cual ya no le permiten actuar ayer se estaba dando apenas estas palabras o este comunicado y hoy por la mañana algunos medios de comunicación internacionales ya empezaron a rascarle más como era de esperarse están sacando episodios de Bruce Willis de los últimos tres años donde algunas producciones ya están hablando y están diciendo sí nosotros lo veíamos esa como pues degenere cerebral o problemas que tenía para concentrarse para hacer algunas escenas incluso en algún momento llegó a poner en peligro a producciones por el problema que está teniendo hoy día esto apenas lo están sacando ahorita en la mañana de una situación que bueno por lo que vemos dicen algunas producciones ha sucedido desde hace tres años pero apenas ayer este comunicado lo daban y bueno pues sin duda ya da mucho de qué hablar la familia dijo que estarán en un procedimiento pues de sanación para el actor y por supuesto que lo están acompañando en este proceso que está pasando actualmente ya para finalizar más información internacional el día de ayer un día muy esperado pues por muchas personas en los eeuu y también por los medios de comunicación Chris Rock regresó a los escenarios después de la cachetada el domingo del pasado domingo que recibió por parte de will smith y bueno pues se presentó en boston en este show de comedia que está pues en gira justamente en algunas ciudades de los eeuu ayer le tocó a boston tuvo lleno un lleno de arriba abajo todos los medios de comunicación estuvieron presentes todo mundo esperando las primeras palabras y justamente abrió su monólogo hablando al respecto más sin embargo dejó con ganas de más porque dijo yo sé que muchos vienen por el morbo de ver qué es lo que voy a decir se los confieso todavía no entiendo qué fue lo que pasó todavía no veo no entiendo toda esta situación que vimos el pasado domingo si vienen a ver o a escuchar parte de eso no lo voy a hacer porque este monólogo lo tengo preparado desde hace ya días antes de esa situación pero créanme estoy todavía procesando todo lo que pasó voy a escribirlo y más adelante lo contaré y seguro será muy divertido fue prácticamente lo que dijo Chris Rock antes de empezar a hacer pues show su show de manera normal bueno pues así sin duda el morbo que ayer le llenó esta función a Chris Rock y no solamente esta porque todas se han vendido como pan caliente la información de los espectáculos en este jueves que tenga un excelente día